Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, un nuevo podcast presentado por Salmonexpert. Bienvenidos nuevamente a nuestro noveno episodio de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de Salmonexpert. Soy Loreto Apple Stefani, periodista Salmonexpert, y en la próxima media hora tendremos una conversación muy interesante con mi invitado de hoy. Antes de comenzar nuestro episodio, me gustaría agradecer a quien hace posible este podcast, y quiero saludar a nuestros amigos de Seaforest Chile por confiar en Cinescamas y auspiciar este espacio de conversación e intercambio de experiencias. Seaforest Chile, empresa vinculada a la bioremediación oceánica mediante la incorporación de bosques marinos en centros acuícolas, compliance ambiental y criterios ESD, destacando entre sus servicios el cumplimiento integral de la Ley 21.410. Mi invitado de hoy, ahí lo pueden ver, es licenciado en Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y profesor de esta asignatura de la misma Casa de Estudios. En sus 32 años de experiencia en la acuicultura y particularmente en la salmonicultura, ha tenido una fructífera carrera tanto profesional como académica. Actualmente es el gerente general de Imenco Acuachile y doctor en acuicultura. Aún nos acompaña David Ulloa. ¿Cómo estás David? Bienvenido. Gracias por estar aquí en Cinescamas y conversar con nosotros. Muchas gracias a ti, es un placer estar acá y poder compartir y poder conversar. Así que, no, estoy muy contento de la invitación y veamos. Vamos viendo cómo sea esta conversación. No, nada comprometedor, todo muy relajado, como lo dices, una conversación relajada, pero de salmón. Sinescamas, ¿no? Sinescamas, exactamente. David, yo hice mi investigación. Obviamente, accedí a tu currículum antes de esta entrevista y no fue fácil resumir tu trayectoria, porque son más de 30 años, y has estado dentro de la industria salmónicultora en varias áreas, productiva, académica, de investigación y también en la prestación de servicios. Pero cuéntanos un poquito más de ti, más allá de lo profesional, de lo que todos tus colegas conocen como David Ulloa en lo profesional. En lo personal. En lo personal. En lo personal. Bueno, yo soy oriundo de Guayparaíso, nace ya un buen porteño guanderino. Y, bueno, tengo dos hijos grandes ya, Paula y Diego. Paula no es así su edad, porque si no, bueno, que voy a trabajar ya en la TAM, en la parte corporativa, en ingenio comercial. Yo digo la TAM, pero es, o sea, cuando yo digo la en Chile, ese menos. Claro. La TAM, así se llama. Y el Diego va a cumplir ya 25, está terminando la universidad, el Instituto Industrial, esos son los dos mayores y luego yo ya hace cinco años estoy viviendo en Osorno, estoy allá con familia en una nueva etapa y ahí ya sé, bueno, de esta, digamos, relación, de esta familia. Tengo una pequeñita. Un conchito, el conchito. Y cuando yo llegué, digamos, tenía casi tres años a cumplir y hoy día voy a cumplir aproximadamente ocho años. Así que también es mi hija y ella se llama Amal. Ya, en Osorno. En Osorno. Entonces, ¿tienes que viajar constantemente por acá? Pero no es complicado, o sea, martes en la mañana, normalmente estoy acá martes, miércoles, jueves y dependiendo de la agenda, regreso los viernes, entonces hago, digamos, un fin de cenar un poquito más largo, home office, trato de agendar algunas reuniones de una y viernes. Ya. Y así trato de estar, obviamente, también cerca del taller que tengo acá en Puerto Rico. Y más allá de la familia, hobby, hobby, no sé, deporte, lectura, música. Sí, mira, bastante, soy inquieto, también el deporte, tengo un grupo de amigos hace muchos años que jugamos, como decimos nosotros, a la pelota, digamos. Ya. El baby fútbol, que acá se fue indoor. Antes también fútbol, pero ahora más a pequeña escala, digamos, bajo techo, por supuesto. Y también años atrás lo dejé, pero todavía sigo teniendo la pasión por lo mismo, que fueron en su minuto las artes marciales. Estuve practicando muchos años karate. Finalmente, llegué también a Cinturón Negro, así que tengo ahí también en mi corazoncito parte de esa historia. Pero está un poquito más, digamos, un poquito más guardado, pero igual, uno siempre te siente pasión por esas cosas. Así que, como en concreto, del deporte, yo le resumiría esas dos cosas. Y ahora también intento a veces correr un poquito, aunque sea en la casa, en la trotadora. Ya. Pero tratar de mantener, digamos, también un poquito de vida sana y estar bien. Es importante estar bien mentalmente y físicamente. De todas maneras. David, bueno, esta entrevista es una conversación relajada sobre la industria del salmón, que es el pilar de Cinescama. Y tu experiencia en la salmónicultura chilena, como ya dije, es de varios años. Y desde tu punto de vista, desde toda tu experiencia, de todo lo que has vivido, en lo que has trabajado, ¿cómo percibes la evolución de esta industria, tomando en cuenta que la has abordado desde, como decíamos, de diferentes áreas, productiva, investigación, servicio? Sin duda, había un cambio importante. O sea, cuando uno empieza a mirar la industria y se remite a información que está disponible, que está en los libros, que está, por supuesto, también en la internet hoy por hoy, hay un cambio de tipo tipo, tanto en la parte tecnológica, desde balsa de madera, balsa poltileno, cada vez más grande la estructura de producción. En el caso de la agricultura era lo mismo, todo era de flujo abierto, diría, toda la tendencia, prácticamente son la mayoría de recirculación. Desde el punto de vista de la producción como tal de los peces, ya también han habido cambios, tanto en la genética, en todo lo que tenga que ver, digamos, con esa parte de la nutrición. Aquellos que son un poquito más antiguos, por decirlo así, vemos los cambios de pasar, por ejemplo, del pellet, alimento pelletizado, al extruido. A eso se le suma en los últimos años, por decirlo de alguna manera, el cambio de las dietas, los reemplazos, etcétera. Han habido varios cambios, o sea, ha habido varios cambios para poder producir, por supuesto, una especie que es de alta demanda, una proteína de calidad, que yo siempre la defiendo, digamos, en todo sentido, muy saludable, y eso, en esas líneas, la tecnología, la nutrición, la genética, y también acompañado, porque todo esto se hace a través de personas, de gente que trabaja, que elabora, que está vinculada con la actividad. Claro. Y también yo diría que ha seguido profesionalizando, que también en el principio las personas que trabajaban en la industria, las que llegaron, las que partieron, venían de producciones muy diversas. Agronomía, por ejemplo, forestal, no había la especialidad en agricultura como tal. Entonces eso también ha habido un cambio, y también hoy por hoy tú tienes profesionales que están dedicados, y que se han formado, y que están especializados en el área de EPS, y específicamente el salmón. Entonces, sí se ha visto una evolución, con desafíos entre medio, con cosas que han pasado, que las han comenzado, en algún momento. Pero en general, esta evolución, yo diría que está en ese ofrende, con nutrición, genética, tecnología, y también la parte del trabajo de la gente, las personas que están involucradas en la industria. Claro, o sea, ellos mismos, muchos de los que partieron en la industria, volviendo a ese tema de la nutrición, en alguna otra entrevista, Daniel Nieto me contaba que al principio, al principio, alimentaban con pescado. Ah, claro, es más antiguo todavía. Antiguo todavía, es más antiguo. Con pescado, ¿verdad? Como con carnados. Sí. Entonces, claro, mucha de la gente que llegó, y mucha de la gente que se incorporó a la industria sin saber absolutamente nada, en los mismos operarios, ahora ya pueden estar quizás en cargos más altos, haberse desarrollado, haber podido estudiar. Maravilloso. Y siguiendo el ejemplo de la alimentación, porque, claro, hablamos de la nutrición desde el punto de vista de las dietas, en lo que va en el alimento como tal, la formulación. Pero, por el otro lado, la estrategia de alimentación ha ido cambiando. O sea, también teníamos al principio alimentación manual, que eran las pobres, que la gente, ¿no es cierto?, lanzaba el alimento en las valsas cablas, había un esfuerzo importante humano, había cierta cantidad de kilos que se lanzaban al día, y entonces todavía era posible administrarlo. Las cablas empezaron a crecer, las diomas se aumentaron, y, por tanto, ya se empezó a hacer semiautomático. Y algunas tolvas con agua para lanzarlo a distancia y facilitar el trabajo de las personas. Pero hoy en día todo eso ya quedó en el pasado, y toda la alimentación hoy en día es prácticamente full automática. Claro, y algunas remotas. También, o sea, el correo de remoto a través de cámaras submarinas, con pantallas, con unas salas muy, digamos, sofisticadas de todo el control, con parámetros ambientales. Ese es el tema. Toda la tecnología ha ido también evolucionando a cada vez tener mayor cantidad de control respecto de la producción en muchos ámbitos. Uno de ellos es el tema ambiental, calidad de agua, temperatura, niveles de oxígeno, etc. Si nosotros miramos lo que ocurría, no sé, 30 años atrás de Nueva Alza, era una unidad de cultivo, una jaulita con sus pesas adentro, y la alimentación era como lo crítico y lo básico. Hoy día tú, a esa misma unidad productiva, que es mucho más grande, con más biomasa, tienes asociado cámaras submarinas para el control de alimentación, sistema de extracción de mortalidad, control, digamos, de parámetros ambientales. Tienes asociado una serie de elementos de apoyo, rock, de infección, qué sé yo, hay una serie. Entonces, es mucho más complejo en cuanto al equipamiento para poder producir de manera adecuada y poder cumplir, por supuesto, con los mercados, con los estándares, con las normativas, para poder tener un producto de calidad. Entonces, evidentemente, ha habido un cambio importante. Y eso también significa que la gente que trabaja en la industria necesariamente quiere adaptarse a esos cambios y poder, hoy día, ser operario, controlar la cámara, entender los parámetros que están viviendo. Entonces, hay mucha más sofisticación en la información que manejamos. A eso se le sumamos todavía el tema de las nubes, la información que se levanta, ¿no es cierto?, de manera remota. Inteligencia artificial, metaverso, también se da un ladio. Bueno, claro, hay muchas cosas que van a pasar y van a seguir pasando, pero yo diría que esos son como los cambios fundamentales. Y en eso uno también tiene que ir navegando con esos cambios, también ser capaz de ir dándose y también ser capaz de poder ir aprendiendo. O sea, de eso trata, si no nos quedamos en el pasado. Exactamente. Y si queremos seguir creciendo como industria, hay que aprender. David, yo revisando tu currículum, pude darme cuenta que la adquisición de más conocimiento, refiriéndonos también a este tema de que los profesionales tienen que ir evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos, tu adquisición de conocimiento es muy importante, porque tienes diplomado, un máster, un doctorado, haces relatoría y eres miembro del comité técnico y también miembro del directorio de Acuapacífico. ¿Consideras que es importante que los profesionales de la salmolicultura tengan esta avidez de conocimiento, de perfeccionarse más, no solo quedarse en la zona de confort de tengo el título, no sé, de ingeniero acuícola y aquí me quedo, puede evolucionar más, digamos, capacitarse más? Yo creo que sí, es necesario en todo ámbito de la vida, pero también es la distinción, o sea, también tiene que ver mucho con la personalidad, en cada... Claro. Ahora, yo creo que el acriconcimiento puede ser de esta manera, no necesariamente de la manera formal. En el caso mío, quizás yo he estado en una carrera muy formal y eso va de una certificación de por medio, que por supuesto te sirve, digamos, o sea, el hecho de tener, digamos, el título de, te acompaña y te ayuda y te abre muchas puertas. O sea, pero independiente de eso, independiente de que lo tenga, lo tenga, yo creo que si alguien en su profesión, en su rol, en el cargo que le toca ocupar, aprende, es inquieto y hay pasión. Finalmente, esto no es muy la pasión, digamos, uno tiene que tener pasión en las cosas para poder sentir que lo que está haciendo le agrega valor. O sea, mi forma de ver las cosas ni que es con eso. O sea, yo estoy en un trabajo, pero también intento que ese trabajo donde tengo que cumplir, por supuesto, obligaciones, formalidad y una serie de cosas, también me genera una satisfacción personal y esa satisfacción también la busco a través del pensamiento, la inquietud, de buscar información, de intentar aprender, de intentar tratar de hacer cosas distintas para poder sentir, ¿no es cierto?, en esa evolución, ese cambio, algún grado de satisfacción también respecto de que uno dice, ok, estoy aportando, estoy haciendo algo distinto, estoy contribuyendo con una granita de arena para poder crear la actividad como todo, como una actividad económica relevante, importante, poder mejorar. Entonces, es eso, esa inquietud tiene que ver con eso y claro, he tenido la suerte, también el apoyo, porque esto no se hace solo, también el apoyo de la gente que ha trabajado conmigo, de la misma gente, los dueños de las compañías donde he estado, de que te autoricen, de los permisos. Claro, exactamente. No es solo la voluntad. Y la familia, por supuesto. Entonces, hay una serie de factores que se van sumando y el principal es la motivación, tener las ganas de hacer cosas, de aprender, de querer aprender. Esa pasión, digo yo, por tratar de intentar ir un poquito más allá, de explorar nuevos horizontes, de buscar información. Y lo increíble es que la media que uno se va relacionando con más personas que trabajan en áreas de especialidad, en temas específicos, etcétera, te das cuenta que es lo poco que sabe, digamos, porque uno al principio va buscando información, pero después ya van pasando a otro nivel, a otro nivel. Está la información que está disponible, por supuesto, hoy día todos tienen acceso a internet, pero después tú dices, bueno, ¿y qué pasa con las publicaciones científicas? La base de datos, ya cuando está formalmente en una universidad, tiene acceso a esa información y te encuentras que no es un mar, es un océano de datos. Entonces, hay que también filtrar, saber jerarquizar, etcétera. Pero es interesante, yo creo que en general, ese motor de búsqueda tiene que ir con eso, con la inquietud, con una cosa, por supuesto, también individual de cada uno, de cómo se vivían las cosas. Y en eso he estado, en eso he estado tratando de sumarse. ¿Y vas a seguir estudiando? ¿Qué se viene ahora? Oh, eso me ha preguntado otra vez, pero no, yo creo que tengo que hacer una pausa por ahora, tratar de, digamos, haganle partido, provecho a lo que he tenido. Y dentro también, ahí tú lo mencionaste, para mí también ha sido bastante gratificante, la oportunidad de, hace un tiempo atrás, más de un año, poder integrarme a este directorio de Acro Pacífico, la Corporación para el Salud de la Cultura en el Norte, que fue un consorcio que se formó entre dos entidades, la Universidad Católica del Norte, donde estudié en parte de doctorado, en una de las universidades, porque está en la Católica del Paraíso, y también en la Universidad de Chile, es un programa cooperativo. Y por otro lado está el otro socio, es la Fundación Chile, donde años atrás también me tocó trabajar, entonces, estas dos entidades importantes, formar esta Corporación Acro Pacífico, tiene un directorio, y me invitaron a participar como un director independiente, porque nosotros pertenecen a cada una de estas instituciones, y el quinto, en este caso, que sería yo, soy la persona que es como neutral, o al menos alguien que viene desde afuera, que no está vinculado directamente a esas dos instituciones. Así que ha sido interesante, bonito, porque también te permite conocer otro mundo, otra expansión de la cultura, en otra región, donde también es necesario poder hacer inversiones, explorar, eso es parte de lo que a uno motiva. Y quizás traspasar la experiencia, de lo que pasa en el clúster aquí, de la salmón y cultura, a lo que se pueda generar allá. Exactamente, yo creo que eso también tiene que ver con esa experiencia, más que con la formación acá, tiene que ver con la experiencia, que los años que uno lleva trabajando en la industria, para tener una visión un poquito más global, de cómo interactúan distintas partes, actores dentro de la cadena de proveedores, en un cierto, las plantas de alimentos, los mismos productores, cómo esas cosas pueden también ser transferibles, en algún, obviamente escalables, a este tipo de actividad, donde son otras especies, tienen algunas cosas en común, otras diferencias, etcétera. Pero claro, tiene que ver con eso, con el potencial de cultura, como actividad productiva, en el país, y en este caso específico, en la zona norte. Perfecto. David, en tus últimos 25 años de carrera, te has desempeñado en importantes empresas, prestadoras de servicios, de origen noruego, pero con presencia en Chile. Y de hecho, un tiempo sumiste como gerente general, de manera transitoria, en una de estas empresas, en Noruega, y... Estuve censado en Zundelzorad. Urende, yo supongo que tienes la perspectiva de ambas industrias, pudiste hacer quizás una comparación, qué diferencias o similitudes ves tú, en qué puede aportarse una a la otra. Te comento, la semana pasada fue, no, semana antes pasada fue Aquanorm, y me entró a entrevistar a, por ejemplo, la directora nacional de Cerna Pesca, y ella comentaba que, todos los países productores de salmón, Isla Faroe, Escocia, Canadá, Noruega, como que tenían los mismos dolores, entre comillas, las mismas necesidades, las mismas perspectivas de futuro, de crecimiento, que se pueden compartir experiencias, uno puede aprender de la otra, pero en particular, entre Noruega y Chile, ¿qué ves tú? Si hay similitudes, si hay diferencias, si hay alguna integralidad que se pueda manejar. Por supuesto, esto tiene que ver con la propia experiencia. Claro, por supuesto. A mí me tocó vivir, y no necesariamente es lo que ocurre, pero al menos lo que puedo compartir, tiene que ver más que nada, y en el macro, a nivel de industria, no hay muchas diferencias, o sea, toda la tecnología, las compañías, tanto productoras como de tecnología, están presentes en Noruega, también están en Chile, no había filiales, empresas que las representan, etcétera, una situación específica, o muy puntual, donde esta proteína, el salmón en particular, es producido en muy poquitos países, en general, casi en el resto de los otros ejemplos, hay muchos más países involucrados, aquí está bastante más concentrado. Claro. Entonces, en ese sentido más macro, respecto de la producción, de la tecnología, no hay grandes diferencias. Quizás las diferencias, aunque uno pueda apreciar, tienen que ver más que nada, con otros contextos, que tienen que ver con el país, más que la actividad propiamente, con el país. Por ejemplo, el ingreso per cápita en Noruega, claro, más de cuatro veces, el ingreso per cápita de Chile, ahí hay una diferencia. Por ejemplo, todo el tema de la infraestructura, o sea, en Noruega, donde te place, hay túneles, hay puentes, flotantes, hay de todo, digamos. O sea, la conectividad. Claro, la conectividad, desde el punto de vista logístico, la logística en general, es bastante mucho, está mucho más interconectada, entonces, es más simple, hay menos costos. En cambio, acá en Chile, más desmembrado, menos interconectado, desde ese punto de vista, hacia el sur, el costo logístico de producción, es más alto. A eso se le sube, por ejemplo, me tocó, cuando estaba allá, donde la trabaja FM, ahí me salieron cita, todo está digitalizado. Entonces, hay una serie de cosas que tienen que ver con, con tecnologías, con conectividad, que hacen, eso fue a favor, por ese lado. A eso le sumamos, bueno, otra diferencia, que también es un dato duro, la población, son mucho menos que nosotros, los datos también, o sea, marca una diferencia, no solamente que tienen mayoría y que son el cápita, sino que también, también las poblaciones son mucho menos, cinco millones y fracción. Pero más allá de eso, yo diría que, quizás, otras de las cosas que tienen que ir con, con la, un contexto de vida, es que, probablemente ellos estén más ligados ambientalmente, tanto a la montaña, o sea, yo creo que el noruego todo, en general, al corto andar, se sube arriba una esquilla, y está la nieve y esquilla, esa parte es por defecto, o sea, te sigue de la educación temprana, del prekínder, o sea, hacia la cordillera, hacia la montaña, la nieve, digamos, para ir a escalar, ir a la subcabaña, parte de su vida, tener esa vida, digamos, casi a medida tienen, una cabañita donde van, y se aíslan, y tienen, ya, perfecto, ese contacto con la naturaleza, y al mismo tiempo, esa relación bastante estrecha existe con el mar, o con los lagos, o con los fiordos, porque también la mayoría tienen embarcaciones, puedo decir tamaños, o sea, algunos que son de lujo, pero la mayoría también tienen sus embarcaciones pequeñitas, entonces, yo lo que creo es que las personas, digamos, cuando ven esas familias, están muy vinculadas a la vida natural, por un lado, a la nieve, a la caza, también hay que decirlo, son buenos cazadores, hay, por supuesto, reglamentación, etc., pero es parte de su formación, y el manejar una embarcación, salir a pescar, fue una parte de su vida normal, de su cultura, cotidiana, ya, entonces, cuando hay que ir a producir salmones, subimos una embarcación, ir a manejar o controlar un pontón de la alimentación, es mucho más normal, y también, en esos sistemas, ellos salen del pontón, llegan a la orilla, toman su vehículo, y el 5 de la estación está en su casa, entonces, tampoco está ese factor tan marcado en nuestro caso de aislamiento, donde los pontones están bastante más alejados, donde había, que todos están de turno, de turno, entonces, eso también te marca una diferencia importante respecto de la infraestructura, de esta cultura, y la otra cosa, una conversación franca, relajada, como así, más al gusto, yo creo que también hay que hacer el mea culpa ahí, en el caso nuestro, que tiene que conocer nuestra sociedad desde el punto de vista de lo que yo llamo el costo de transacción, es decir, la confianza, la confianza, que debe ser, en general ya, para hacer, bueno, salvo los negocios más formales, que funcionan como, obviamente, por contrato, pero en general, otras cosas, a mí me llamaba a tener que tener que estar en la casa de un amigo, entonces llegó un señor a comprarle su moto, y él sacó un papelito, llenó los datos, le dijo, ahí está la moto, y después le mandaron un sobrecito a un lugar donde quedaba eso registrado, o sea, era una transacción comercial, en un lugar privado, entre dos personas que firmaban y se podían de acuerdo, y eso hacía, no había ningún problema. Así como un poder sim. Claro, yo te vendo, y tú recibes, y te vas de acuerdo, y no hay ningún otro. ¿Y con la confianza de que vas a recibir el dinero en un par de días más? Probablemente lo hayas recibido, pero es un papel que ha necesitado esa transferencia propiedad. En cambio, acá nosotros tenemos que ir a notarilla, pedir los papeles, el de personas que está todo al día, que no hay parte, y eso, si tú lo multiplicas por todos los trámites es que debemos hacer constantemente para todo tipo de situaciones. El costo se eleva. Entonces, ese costo transaccional, no solamente monetario, sino que también que implica de tener que ir a un lugar, una firma, y hoy día, incluso más, tú vas a notar día, y tú lo sabes, la firma no es suficiente. Tú puedes tener tu gran identidad, la firma, la imagen, te miran, va por la huella, o sea, no es suficiente la sola firma, la huella es casi como, o sea, falta la gota de sangre, en el sector del iris, así, eso que ojalá, bueno, muchas cosas han ido digitalizando, afortunadamente, está la firma electrónica, también hay un avance positivo, en ese sentido, de que cada vez, los travestres sean cada vez mucho más a través de portales, etc., lo que es facilita, la edición de trabajo, en ese sentido, yo creo que ha hecho un trabajo importante, porque eso es bastante simple, que sin impuesto interno, las declaraciones que hacemos, también todo está en línea, entonces eso es bastante simple, y eso simplifica la vida, pero hay una otra, hay una serie de otras actividades, donde implica la notaría, el papel, la burocracia, y ese costo transaccional, es pesado, y el otro tema, tiene que ver con la seguridad, también hay que decirlo, o sea, al menos el pueblito de llovía, es fundersora, que un pueblito, no solamente porque tiene poca gente, porque es una historia bastante, digamos, moderna, en un fiordo, que se yo, también, tú vas, tejas tu auto, las cosas, y se te quedó, no sé, el computador dentro de la mochila, no pasa nada, digamos, tú andas tranquilo, no estás preocupado, de que ahí tengo que sacarle, tengo que usar el auto, esas cosas, afortunadamente, son beneficios. quizás al principio sí, al principio, porque no sabes, no sabes cómo se comportan, pues te empiezas a acostumbrar, claro, entonces, acá no, uno anda todo el día preocupado, de cerrar, de que no se quede nada, me tengo que bajar, tengo que sacar las cosas, para que no llame la intención, entonces, esa forma de vida que llevamos, en general, casi por defecto, que forman parte de nuestra cultura, y no digo que sea peor o mejor, porque también depende cómo uno evalúa unas cosas, tenemos muchas cosas buenas, pero ese sentido en particular, yo diría que, claro, eso, hay una diferencia en esos términos culturales. Claro, igual, uno, si hace esa comparación, piensa que allá son, quizás, más libres, puede ser la palabra, no están totalmente pensados, pensando en que, en este tema de la seguridad, y en la parte, y en la parte de, de la industria propiamente tal, David, ¿cómo lo viste? porque allá en Noruega, están las grandes salmonicultoras del mundo, hay mucha gente trabajando en ella, las universidades, tienen cargas específicas para eso, ¿cómo lo ves tú? porque a diferencia de aquí en Chile, hubo un tiempo que había, las universidades tenían una gran oferta, y ahora, sí, ahí estamos al debe, hubo un momento, yo diría que justo después de la, de los blooms de alga, donde efectivamente hay una disminución, muchas cargas se cerraron, había una condición negativa, respecto a la industria, como casi, vais a estudiar eso, que está un poco contaminando, entonces claro, se generó, lamentablemente, una menor demanda, por ese tipo de carreras, y eso sin duda, afecta, afecta a la industria, porque uno necesita, recursos, necesita gente capacitada, personas que tengan interés en trabajar, aún quedan algunas carreras abiertas, las menos, pero eso es lo que tú acá decís, es muy cierto, en Noruega existe una vinculación, mucho más potente, entre la academia, o centro de investigación, en general, y la industria, y eso también se refleja, en que, si es cierto, el nivel macro está en toda la empresa acá, pero también allá, siempre hay como un poquito, van un paso más adelante, por ejemplo, en temas, si hablamos de tecnologías nuevas, hay cosas que son distintas, al menos lo que yo he visto, junto con el tema de la producción en tierra, que es una tendencia marcada, pues tuvimos algún mito del offshore, que era irse lejos a la costa, para estar en un lugar mucho más, de ahí algunos proyectos, el más enrebatico, yo diría que se llama Ocean Farm, luego está una tendencia, a producir en los actuales sitios de producción, pero con sistemas cerrados, el huevito, hay varios nombres comerciales, con un mayor control, digamos, respecto a esa unidad cultiva, tener una licencia más verde, y en el caso de tierra, estamos con la pescultura, de reciclación, para producción de semol, luego, digamos, post-smol, agra, finalmente, hasta ciclo completo, hasta cosecha, pero hay un par de compañías, bueno, para una, por ejemplo, Salmon Evolution, que es una empresa que también, tiene un concepto un poquito distinto, donde, si el sector hace producción en tierra, en estanques grandes, está situada, junto al mar, digamos, en una línea costera, y bombean agua de mar, entonces, tiene una mezcla, y le llaman, se llama híbrido, entre recirculación, y también, el flujo de miel, claro, bombeando agua de mar, filtrando, por supuesto, temperándola, y teniendo ahí, entonces, y ese concepto ha funcionado bastante bien, ha sido bastante exitoso, al menos, en el corto, respecto al resultado, productivo, entonces, siempre hay cosas nuevas, hay inversiones, hay ideas que se están poniendo, y como todas las inversiones, hay riesgos asociados, pero en este caso, en particular, yo diría que ese tipo de concepto, del concepto llamado híbrido, de producción híbrida, mezcla ambas cosas, la seguridad, el aislamiento, respecto a unidades productivas controladas, y al mismo tiempo, el uso de grandes volúmenes de agua, en este caso, que se bombean desde el mar, para poder hacer una mezcla adecuada, o digamos, tener ese concepto híbrido, de tal manera, poder producir importantes biomasas, entonces, sí, hay cosas nuevas, hay esa relación mucho más potente, acá, es bastante más, esporádica, diría yo, más puntual, más atomizada, probablemente, en cuanto a las cosas, que se desarrollan en conjunto, pero nunca tarden, para poder abordar, esas temáticas, esos problemas, y claro, tenemos hartos desafíos, nosotros también aquí localmente, pero, yo soy también optimista, de lo que, lo que siempre puede pasar, digamos, uno es actor, dentro de la industria, y tiene que también, crear esas redes, esas promociones, esa forma, de poder, digamos, mover también, estos temas, para tratar de generar, esa sinergia, y poder buscar justamente, soluciones, a nivel de industria, de esto, yo siempre creo que, uno es responsable, de una compañía en particular, o de un lugar, un rol dentro de una empresa, pero la responsabilidad, es mucho más allá, tiene que ver con el éxito, conjunto de la actividad, porque mucha gente, depende de esto, y dependemos de esto, traspasa eso. Ponerse la camiseta, digamos, por una industria, que le ha dado bastante, a la gente, y a las regiones, de la macro zona sur, David, estos años, de trabajo, dentro de la industria, yo asumo, que te ha tocado presenciar, estos momentos complejos, que ha habido en la industria, virugiza, bloom de alga, y bueno, otros temas, que le ha pasado, quizás no directamente, porque, pues, has estado, no netamente, en la producción, sino en la prestación, de servicios, pero, ¿qué te parece, todo esto último, que ha pasado, bueno, ya no es tan último, ya no es tan nuevo, pero, igual, yo creo que está, en la memoria reciente, todo lo que ha pasado, últimamente, con la industria, la legislación, la normativa, la ley, la marcha, con los trabajadores, está como todo, todavía en la retina, y todo, están, todo, fue como un punto, de inflexión, de decir, estamos todos juntos, estamos todos, digamos, navegando, nadando, hacia un mismo fin común, ¿cuál es tu opinión, al respecto, sobre eso? Mira, antes del derecho puntual, que es súper importante, trascendente, tú lo has dicho, es un punto de inflexión, quizás mirando, con cierta perspectiva, en general, en cualquier tipo de actividad, hay externalidades, positivas, ojalá la mayoría, algunas negativas, por cierto, y siempre creo que sano, es saludable, tener como el contrapunto, gente que desde una mirada distinta, desde su propia óptica, desde su lugar, donde se desenvuelve, puede poner contraste, después, entonces, ese contraste, siempre te permite generar, un cierto equilibrio, siempre es bueno, que el péndulo, digamos, no esté siempre cargado, o sea, un lado, uno tenga esa, esa contrastación, pero, tiene que ser profesional, con argumentos, seria, responsable, digamos, no solamente trincheran, y, yo creo que, en general, ha ocurrido, y en el pasado, volviendo al tema, estos eventos, que tú nombraste, que fueron muy trágicos, desde el punto de vista de la producción, del desempleo, de una serie de cosas, fue terrible, y el 2016, cuando vino el tema de las floreciones algales, también, también, muy importante, cada vez, esas elecciones han sido duras, porque también, hemos tenido que, empezar a poner más tecnología, el cultivo, el sistema de surgencias, el sistema de obsesionación, como medidas de mitigación, pero, en ese entonces, también, había, como mucho, yo diría, en general, ciertos rechazos, había gente que decía, no, están contaminando, la mortalidad, bla, y todo lo que ha pasado, y que conocemos latamente, pero, en este caso, cuando ahora, apareció, esta idea, de esta normativa, de la desprotegía, etc., yo sentí, que fue, justamente, algo, que me dio gusto, digamos, ojalá que eso no se ocurrió, pero, dado que ocurrió, esta, esta mancomunión, esta capacidad de todo, transversalmente, de defender, defender su actividad, su industria, porque es un motor importante, o sea, y de alguna manera, eso, yo creo que es una señal muy positiva, porque es como la primera vez, en que todos, en general, dicen, ok, yo formo parte de esto, soy un artista de esto, y yo quiero defender lo que es mío, entonces, ahí yo creo que hay un elemento, desde el punto de vista social, que habrá que analizarlo con el tiempo, que va a marcar una diferencia, o sea, ya no es como lo ajeno, es como, oye, los que producen, y los procesos somos, los que estamos, acá, un poco apartados de esta actividad, hoy día, estamos todos súper integrados, o sea, hay muchas cosas que dependen, de la industria directa e indirectamente, entonces, esa, esa, evento, esa situación, de la marcha concreta, fue muy simbólica, yo diría, a eso, sí le pondría esa, esa palabra, digamos, desde el punto de vista, que generó realmente, una defensa, de esta actividad, asumiendo, por supuesto, si quien nadie quiere tapar los errores, pero, pero es momento, podemos corregir, pero no hay que eliminar la actividad, no hay que tardar de, no, por supuesto, de sepultarla, y corregirla con, con argumentos, con, con información, con investigación, con todo lo, todo lo que se ha hecho hasta el momento, y ahí, claro, cuando se habla también, yo sé que se ha tocado el tema de, hablamos de esta especie, exótica, invadida, claro, entonces, claro, son como calificativos, que en general, tienen una, una connotación negativa, pero si a eso, le ponemos en vez de exótica, introducida, y no por temas solamente coloquiales, del lenguaje, sino que para hacerlo, hasta el tema real, y yo no diría que invasora, bajo ningún punto de vista, o sea, ya está, está nuestra, nuestra, digamos, sistema de producción, pero, pero yo creo que alguien más lo ha comentado, esto no, 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 no se puede la producción industrial, esto viene mucho antes, o sea, el Estado de Chile, el Estado de un gobierno, el Estado de Chile, fomentó la introducción de especies, para los ríos, de un momento determinado, de este tipo, había carpas, también, se trajeron cosas que sí son, más, 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 exóticas, y también invasivas, y entre eso, el salmón, se intentó introducir, y hubieron varios intentos, varios intentos, apoyados por el gobierno, o sea, por el Estado de Chile, mejor dicho, hasta que se logró, finalmente, en 1905, la historia, de las truchas, que llegaron a Río Blanco, y esa historia romántica, bonita, y que podemos alargarnos, pero, pero, partió en esos años, entonces, todos estos intentos, fueron avalados, para poder mejorar, las condiciones, de la pesca, inclusive, a través de la idea, que en el caso puntual, del hotel de Pucón, se construyó, el año, partió del año 1932, y tenía que ir justamente, para tener un lugar, donde llegaron los pescadores, a pescar, digamos, las especies, que se habían, en algún momento, algunos dicen repoblados, no repoblamiento, que no estaban antes, eran puestos, que se colocaron, en esos ríos, o sea, todo tenía, como un fin, un fin productivo, un fin de, ya, poder desarrollar, la región, y, y si por eso no me falla, en los primeros intentos, de instrucción de OAS, que se hicieron, Toma Urmeneta, e Isidora Cueña Nechea, sí, en 1886, o sea, larga data, después, hay un libro, Pedro, con lucha, como también lo escriban, de otra manera, para poder también, en 1907, por ahí, o sea, hay alta historia, hay una historia interesante, y cuando trajeron la especie a Chile, no solamente fue el salmón del Atlántico, la trucha, sino también, todas las especies del Pacífico, todas, sin excepción, todas en algún momento, llegaron a Chile, hoy día, productivamente, tenemos dos, que es el cojo, y hay también una producción de chinook, pero todas estuvieron, en algún momento, y, no, no pudieron, digamos, asilvetrarse, por distintas razones, se capturaron, un par de ejemplares, unidades contadas, una, cuando se hicieron esos ranchos, en el sur, con el tema de Japón, fueron más de, treinta y tantos millones de ovos, que se liberaron, de las cuales, unos pocos ejemplares, ni siquiera, no eran ni siquiera el 1%, o sea, era la práctica de nada, hay otras razones, que se decrimen, para, porque eso fracasó, porque, se suponía que eso, empezó mucho alto, pero eso también da cuenta, que finalmente, esta especie, que en algún momento, se trajeron a Chile, fueron introducidas, no fueron capaces, de poder, de sobrevivir, o sea, de alimentarse, de asilvetrarse, y eso, si uno mira el punto de vista, netamente ambiental, de esa mirada, es positivo, entonces, no tenemos una problemática, de una especie, efectivamente invasora, y cuando han habido, desafortunadamente, escapes, tampoco hemos tenido, yo creo que, el chinú, que sí está, el hombre es capaz de, pero, el Salmo Sálar, hasta aquí, no ha sido, que más se produce, no está, digamos, presenta, no es capaz de, mantenerse, y sostenerse el tiempo, recuerdo una, una investigadora, que dijo, que dijo, que el Salmo, del Atlántico, era, era cómodo, para, le gustaba, que lo alimentaran, no alimentarse el sol, entonces, entonces, por ahí, como que, tiene sentido, David, hoy fue un gusto, tenerte como invitado, en este episodio, nuestro noveno episodio, y no me queda más, que agradecerte, por esta amena conversación, como siempre, en esta conversación, y todas las entrevistas, que hemos tenido anteriormente, porque también, debo decir, a David lo conozco, hace mucho tiempo, hace más de 16 años, y, como te digo, muchas gracias, por aceptar esta, esta invitación, y ser parte de este proyecto, que como medio de comunicación, nos llena de orgullo. Bueno, muchas gracias nuevamente, por la invitación, yo te felicito a ti, por esta iniciativa, creo que ha sido, bastante novedosa, creo que tiene bastantes, seguidores también, así que eso es muy bueno, soy influencer ahora, vamos a hacer light, hay que hacer light, y todo tipo de cosas. No, yo agradecido, por tener el espacio, la oportunidad de conversar, relajar, mediante un gusto, y poder transmitir, parte de lo que uno ha vivido, desde su óptica, con su propio contexto, y eso, tratar de siempre, buscar soluciones, mejorar, y aportar a esta industria, porque también, nos ha dado, harto beneficio en general, y eso también, es importante reconocerlo, o sea, y en algún momento, tú hablas de la cuanora, pues se hizo ahora, después, claro, de casi cuatro años, porque la pasada, fue prácticamente local, pero había bastante gente, fue muy inocentivo, uno se encontró con mucha gente, pero, recuerdo también, muchos años, donde había gente, los están de noruegos, de empresas, que tenían a polera, que decía, orgulloso del salmón, también es una señal, que uno también, en algún momento, ojalá, lleguemos a esa, a esa, a esa, forma de ver, la producción, respetando, por supuesto, lo que hay que respetar, pero tiene que ver con, exactamente, como producimos, de manera sustentable, muchas gracias nuevamente, y mucho éxito, en los programas, que siguen, buenísimo, no olviden, que este episodio, de Cines Camas, fue auspiciado, por Sea Forest Chile, empresa vinculada, a la bioremediación, oceánica, mediante la incorporación, de bosques marinos, en centros acuícolas, compliance ambiental, y criterios ESD, destacando, entre sus servicios, el cumplimiento integral, de la ley 21.410, agradezco la sintonía, de hoy, de quienes nos escuchan, y nos ven, por nuestros canales, de Spotify, Apple Podcast, y YouTube, los invito a seguirnos, en nuestras redes sociales, y desde ya, no olviden agendar, el próximo capítulo, de Cines Camas, una conversación franca, y relajada, pero de salmón, hasta pronto. Cines Camas, es auspiciado, por Sea Forest Chile, empresa vinculada, a la bioremediación oceánica, mediante la incorporación, de bosques marinos, en centros acuícolas, compliance ambiental, y criterios ESD, destacando, entre sus servicios, el cumplimiento integral, de la ley 21.410.